Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Él no va a entrar si tú lo quieres. Él no va a tirar la puerta abajo, no le va a dar un puntapié. Pero insiste, Jesús insiste porque sabe, porque conoce y confía y que algún día te des cuenta de la necesidad que tienes de Él. Hay un reino de los cielos esperando por cada uno de ustedes, donde hay perdón y donde hay esperanza. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a negar esta realidad? Dense cuenta de la necesidad que tienen de Dios y abran las puertas de su corazón a Jesús. ¿Están escuchando el llamado? ¿Están escuchando a Jesús golpeando sus corazones? Abran esos corazones, abran su vida a Jesucristo. Amén, hermanos, amén, hermanas.